Hola amigos de Youtube ¿Cómo están? Yo bien, bienvenidos a un nuevo video para el canal de Youtube Hoy les... Hoy les vengo con un nuevo video tutorial de cómo instalar los vinilos de Dragon Ball Super para su Net for Speed Most Wanted Siiii Espero que les guste el video Dale like, denjenme en la caja de comentarios que otros requieren para su auto de Net for Speed Most Wanted con Super Autos o por defecto Así que comencemos Si no vieron el video de cómo crear los vinilos, yo les dejo la descripción del video Para que ustedes sepan cómo es crear un vinilo personalizado y sencillo Por fin Lo primero que tenemos que hacer, es irnos al link que les dejaré en la descripción del video Una vez de eso, les dejará un archivo zip Denle click derecho, extraer aquí Una vez que esté extraído, les dejará una carpeta que dice vinilos de Dragon Ball Super Abrimos la carpeta, y aparecerán las carpetas de los nombres de los supercoches Si no tienen el modo a ver, se los dejo en la descripción del video Y puedes elegir el coche que quieras excepto el del Android 18 Porque adentro Porque adentro es solamente el archivo bimbils.bin Si no saben cómo copiar el bimbils.bin, será sencillo Copien el archivo bimbils.bin del Android 18 Y sigan mis pasos Disco local C, archivos de programa, EA Games, Net for Speed Most Wanted, Cars, SLR Y denle control más B para pegar O click derecho pegar Les saldrá esta ventana que si les van a reemplazar el archivo Denle todo en reemplazar y continuar Y listo Ya está instalado el vinilo del Android 18 Ahora falta instalar los autos Sencillo Eligen el auto que quieran Yo en mi caso elegiré a la Ferrari de Jiren Y sigan mis pasos Disco local C, archivos de programa, EA Games, Net for Speed Most Wanted Y pegamos el auto aquí Denle reemplazar y continuar Listo ya tendrá sus vinilos instalados Bueno amigos de Youtube espero que les haya gustado el video Si te gustó el video dale like, comenta y suscríbete al canal para ser parte del equipo gamer Y activa la campanita de notificaciones para no perderte de mis próximos videos Les dejo la desmostración Así que adiós y nos vemos en el próximo video Notificaciones para nunca Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.